¿Qué es la caloría? Si por el contrario el aporte de energía es inferior al gasto, se hace uso de las reservas corporales de grasa y proteínas, produciéndose una disminución del peso y malnutrición si la situación se mantiene. Para saber cuántas calorías tiene un alimento debemos observar la tabla nutricional que aparece en la etiqueta del mismo, teniendo en cuenta que la energía de los alimentos se expresa en kilocalorías. Ahora bien, ¿cuántas calorías tienen los alimentos? Un gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías, lo mismo que un gramo de proteínas. Un gramo de alcohol aporta 7, mientras que las vitaminas y los minerales no aportan. La cantidad de calorías diarias necesaria para cada individuo no es la misma y depende de distintos factores como la edad, la estatura o ser hombre o mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!